Hola Danz, ¿cómo están? Aquí un nuevo video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Vamos a ver las gráficas y vamos a ver qué está pasando aquí. Yo les dije que tenemos que ver el SP500, la bolsa de valores americana. En un momento voy a hablar de Bitcoin, pero ahorita vamos a hablar del SP500, la bolsa de valores americana, que abrió con una caída. Estamos ahorita muy sobrevendidos con esta caída. Todavía hay algo de espacio para seguir cayendo. Especialmente si vemos la gráfica de 4 horas, tenemos esta cuña ascendente y tenemos más espacio para seguir cayendo. Hasta que llegamos al precio objetivo, el punto más bajo de esta cuña. Todavía hay un poco de espacio para seguir cayendo, pero no mucho. Así que yo espero en este momento ver consolidación o una subida en el SP500. Y esto va a arrastrar los mercados criptos. Así que como rompimos esta cuña descendente, mientras nos mantengamos arriba de esta línea amarilla, yo voy a estar alcista en Bitcoin, esperando que no tengamos más noticias negativas de la guerra. Si tenemos más noticias negativas de la guerra, vamos a ver más caída. Esto no va a ser solo horrible para los mercados, sino también para todas las personas que están relacionadas con el conflicto. Por favor, Bratans, en mi opinión, si rompemos esta línea amarilla hacia abajo, esta es una oportunidad para poner posiciones cortas. Y si nos mantenemos arriba de la línea amarilla, al menos para mí, voy a seguir alcista. ¿Por qué? Porque el SP500 está muy sobrevendido. Y yo espero ver una subida en el SP500, que va a significar también una subida para el Bitcoin. Si no están todavía en una posición larga, los precios para posiciones largas, pongan sus top loss debajo de la línea amarilla. Los precios serían, primer precio para posición larga, 19,540. Luego 19,850, luego 20,000, luego 20,258 y luego 20,425. 5.5%, 10x, 55%, 20x, hasta 110% en oportunidades de posiciones largas. Y si rompemos esta línea amarilla hacia abajo, los precios objetivos van a ser, primer precio, 18,621. Luego 18,480, luego 18,279, luego 18,150 y luego 17,687, 17,609, 6.1%, 10x, 61%, 20x, hasta 120%. Estoy observando que si Bitcoin sube, vamos a tener oportunidades para posiciones largas para Bitcoin, Ethereum, Solana. Porque si Bitcoin sube, va a subir todas las otras monedas. Y si el SP500 sube, Bitcoin va a subir y van a subir todas las otras criptomonedas. Si el SP500 cae, Bitcoin va a caer y van a caer todas las otras criptomonedas. Como rompimos esta cuña descendente, que es un patrón alcista, yo espero una subida, no solo para Bitcoin, bien para todas las otras monedas. Y si rompemos con Bitcoin, esta línea amarilla, yo espero ver una caída de Bitcoin y todas las otras monedas. Hay que ver el SP500, estar atentos. No olviden, he estado haciendo trading en Bybit. Con mi link de Bybit, tienen hasta 4,620 dólares gratuitos, después de depósito inicial. Y pueden utilizar este dinero para hacer trading. Y no lo olviden, si no tienen dinero para el depósito inicial, de cualquier forma van a tener acceso a mi grupo de Telegram y a mi grupo de Discord. Yo voy a mantenerme atento de que no se pierdan la información en mi Telegram, con los videos y con el grupo de Discord. Esta es una situación, ganar, ganar. Brattans, muy importante en mi opinión. Oportunidades de posiciones largas en este momento, sin embargo, a su propia investigación. Esto es solo lo que yo estoy haciendo, esto no es recomendación de inversión, tiene que ser su propia investigación. Si rompemos debajo de esta línea amarilla, empezamos a poner posiciones cortas para Bitcoin, Ethereum y Solana. Pero estamos en este momento tan sobrevendidos que en mi opinión, tendría que pasar una gran noticia acerca de la guerra, una noticia negativa acerca de la guerra, para que la S&P 500 siga cayendo. Porque ya estamos muy sobrevendidos. Así que yo espero algo de consolidación, o una subida, que también va a significar una subida en el mercado del Bitcoin. Por favor, vayan tomando ganancias, ya sean en posiciones largas o posiciones cortas. Y después pongan stop loss al punto de entrada, para que no pierdan dinero. Si entendieron lo que yo dije, dejen su like. Si olvidaron los precios, ven el video desde el inicio. Los beso, adiós, bye, los quiero.